Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de A Plague Tale Requiem, y continuamos donde lo dejamos con Amicha y Hugo luego de independizarse, emanciparse de su madre, bueno a la fuerza, porque recordemos que su madre quería llevar a Hugo a la Orden en Versailles, en algún lugar de Francia creo recordar, y por supuesto probablemente hubiesen dicho, hey miren, el niño tiene una mácula, dejémoslo morir, si es que no adelantamos su muerte. Así que, recapitulando, Hugo está teniendo sueños con alguna isla extraña y misteriosa donde podría encontrar la cura, isla representada en un fresco cuando nos encontramos al Magister Baudín, que es parte de la Orden, sin embargo él negó la existencia de todo conocimiento de alguna eventual isla, pero al final de cuentas es la única esperanza para Amicha y Hugo, así que sin más preámbulos, continuamos y veamos como rabios pasamos este enjambre de ratas. Así que también al final del video anterior, logramos manejar, o bueno Hugo logró manejar las ratas, se convierte en uno con las ratas, Hugo el niño rata. A ver, ¿dónde está esta cosita? Hace que explote un poco más, así que esto debería permitirnos pasar por acá. Muy bien, mientras conversaban entre hermanos, Amicha fue a comida viva por las ratas en su cara. Qué bonito, ¿no? Bien, pero al menos ya sé más o menos qué hay que hacer o dónde ir. Estás acá y hay que ponerle su fueguito para que nos permita bajar. Miren cómo están los cuerpos jugosos ahí, después de ser comidos vivos por las ratas. Estuve dentro de su cabeza. Cuidado, no deben tomar control de ti. La macula quiere llevarte a ti, alimentar tus emociones. Tienes que ser muy cuidadoso. Voy a ir. Ahí hay algo como que puedo tomar, pero... No sé qué agarré, resina, no sé cómo, pero la agarramos. Bien. A ver, tenemos muchos caminos, tenemos un banco de trabajo, algo que pueda mejorar. La ballesta, no, 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 de hecho no puede mejorar absolutamente nada, soy un fiasco. Hay muchos caminos, está por allá, hay otro camino por acá y podemos explorar hacia arriba. Siempre es bueno explorar para ver qué materiales podemos encontrar. Bien, es tu lugar perfecto como para usar la tela y poder vendar nuevamente con ventajas limpios a Misha. Exacto. Bien, Hugo, por fin piensas algo, haces algo decente y piensas algo decente. Te sientes mejor. Espero. ¿Cuál? No. Ese. No te muevas. Lo siento. Está terminado. Gracias. Espero que te ayuden. Nuevo souvenir, ¿qué color quieres? Y para más información, que es el mismo diálogo que ya tuvimos acá. Bien. No hay mucho que ver acá, así que larguémonos por la puerta. Tal vez estaba cerrada por el otro lado y solo podía entrar desde arriba. Y no hay mucho más con lo que entrar por acá. Vamos por esta puerta. Muy bien, Misha. Muy bien, Misha. Vamos a construir cosillas. ¿Puedo tomar ahora lo que sea que no tomé? Ok, construí esto para poder tomar esto. Es muy bien. Recordemos que estamos intentando hacer un toque sigiloso dentro de todo. Recordemos también que el juego tiene distintas habilidades que uno va subiendo. Pero se suben no porque el juego nos dé puntos y podemos gastarlo donde se nos dé la gana. Sino que cómo actuamos en situaciones como esta. Si matamos a todo lo que se nos cruce o vamos de la manera más sigilosa posible. Así que eso es lo que estamos intentando hacer. Ahora claro, el lugar es muy amplio y todo eso. ¡Ay! Las ratas salieron de la nave. Como les dije, el lugar es amplio y todo eso. Pero no sé exactamente dónde tengo que ir. El tipo se va a dar la vuelta acá y nos vamos a hacer descubiertos. No te des la vuelta, no te des la vuelta, no te des la vuelta. No, no. Nadie ha visto. Nadie nos ha visto. Nadie nos ha visto. Ok, nos vieron. Corre. Pero no sé a dónde. Todo va relativamente bien. No miraré hacia atrás para suponer que todo va a estar bien. Entra por acá porque en serio no tengo idea de dónde hay que ir. Ahí está. Ok, ya. Pero ok, bien. Que nos maten. Que nos maten. Para poder hacerlo bien. Pero es que ahora ya sé dónde hay que ir. Así que está bien, gente. Está bien. Ay, lo maté sin querer. No quería hacer eso. Cuidando, micha. Suicídate. Ya, pero ahora sí sabemos dónde hay que ir. Hay que ir exactamente hacia el extremo de donde comenzamos en este sector. Así que... Es un avance. Ay, el juego nos dejó por acá. Ya, creo que lo mejor sería ir por ese lugar porque después del puente hay harta vegetación. Por ende, podemos escondernos rápidamente allí. Ay, nos está viendo alguien. Ay, no. Nos vieron ya. Hay uno atrás que no había visto. Métete acá, métete acá. Pero igual nos vieron que estamos acá, así que no vale la pena. Por aquí podemos pasar. Pero nos van a pillar otra vez. De hecho, nos va a pillar a... Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Larguémonos de acá. ¿Por qué no corres? ¿Por qué? ¿Armicha no quiere correr? Bien. Legítima defensa. Nada que me digan que no. Pero había que hacerlo. Este tipo... Este tipo no lo puedo no matar o hacerle... ¿Cómo lo mató este? Vulnerable. Busca su punte débil para eliminarlos. Ok. O lo dijo, entonces. Debe tener un punto débil en la... En la espalda. Hagamos que... Esto... Esto lo debería dejar más o menos lo liado. Y podemos ir por su espalda. Y ahí le botamos la armadura. Ok. Gente, pero por la situación actual... No puedo hacer sigilo. ¡Vamos a todos si tuviera que! Seguir pegándole en la espalda. Cuidado con los que podrían estar cerca. Como este tipo. Ahí le desperdicié... Munición de algo muy importante por... Bueno, estos tipos. Ya no importa. Les hago daño. Estoy aquí simplemente... Haciéndoles perder el tiempo a todos. A ver. Esto es lo que nos está haciendo ganar por ahora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo la ballesta! ¡De veras! Bueno, gente. Estamos obligados a matar... De enemigos. Yo quería ser sigilosos. Les di todo el discurso de ser sigilosos. Pero... Si el juego no quiere hacer esto... ¡Ah! Pero este tipo está aquí molestando. No, nos largamos. Ok. Pensé que habíamos agarrado un virote. Pero me equivoqué. Pero ¿cómo lo mato? Sabemos que la espalda está a su punto débil. Pero ya ¿cuántos piedrazos le estoy dando a este tipo? ¿Cómo lo mato a este también? ¡Uy! Le reventaron la cabeza a Miche ahí. Enfrente de... Hugo. Quien quedó obviamente quedó salpicado con la sangre de su hermana. Ya sabemos que la espalda... Tiene su punto débil. ¡Ah! ¡Se está quemando! Todavía hay que quemarlo. ¡Ay! ¡Se quemó! Amicia... ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Vamos. Amicia... ¡Amicia! ¡No! No. Está bleting mucho. ¡Los! ¡Estoy aquí! ¡Están llegas! ¡No puedo! ¡Tienes que arreglarlo. ¿Estás seguro? ¡Tenlo rápido! ¡Májate! Bien! ¡Hora de las ratas! ¡Májate! Sientan el miedo, sientan el poder del niño rata. ¿Es verdad lo que es el niño rata? A esta altura ya deberían detener y esconderse. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estaba ahí al lado de Hugo? Tal vez sí. No, 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 no. ¿Estamos aquí? ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está? Espero que sea grande. No, 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 no. Nosotros los huesos. No, 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 no. No, 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 no. Dejamos que los ratos hicieran un problema menos de ti. La Comunidad de Countes está en guerra con nosotros. La escuma de Provence. La mayoría de mis hombres, mis amigos, han sido matados o han salido. Solo un tiempo antes de me encontrar. Me hagan un camino. Así que estás saliendo? Sí. La noticia está cerrada, pero tienes algo que no tengo. Rats. La segura de la manera de salir de esta caja para el hombre más querido. Sé dónde está tu island. Todo lo que tienes que hacer es mantenerse me vivo hasta que nos llegamos. Amicia, ven! Ven y ven! I'm coming! Be very careful. This is a constant reminder that I should kill you. So, what have you found? You don't smell it. I smell horses and... Oh, Lord, is it me? No! It smells like seaweed. Come on! Wait! We need to talk! No, no! The seed right there! Hugo! It's important! Bueno, después de todo lo que ha pasado, probablemente sí sea Misha la que huele así. O Hugo! I hope you didn't tell him about your dream. You will never catch me alive! Hugo, come back! I don't want to play! And I don't talk to chickens! I'm going to throw you in! I'm going to throw you in! I'm going to throw you in! Oh, at least you look better. Yes, yes, perfectamente. Llegamos a la costa. Al borde costero. Hugo! The smuggler. Discreet chip. Fast. What you need. Great. More felons. Jess. Get used to it. This is your life now. So if you want to get to Lacuna after the mess you've made, it's that boat or a ten mile fucking swim. I can't wait to get on a boat. Huh. You see that? That is the right attitude. That is the right attitude. That is the right attitude. Well, now all run. All are happy. Wonderful. At least we made a new friend. It's too high! Eh. I'll catch you. Hey! 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 Hey, I got to science risk. Oh, okay! Oh! Hey! 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 Espero que las gaviotas le hagan caca en la cara. Bien, ¿qué hay acá? Aquí hay algo que podríamos eventualmente destruir para atraer a las ratas. Dejalo ahí, nunca está de más. No te digas que eso es tu barco. Claro que no, pero se lleva a eso. ¿Ves ese barco? Hay una ropa en él. Haga el barco de ahí mientras empujo a mi lado. ¿Crees que lo puedes hacer? No seguro. Te ayudaré, Amicia. Cuando estás listo. Muy bien. Keep going. Oh, no. ¿Qué? 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 Oh, mierda, mierda. Siempre me gusta. Siempre me gusta. Sí. Oh, no. Bien, vamos a cerrar el camino. ¿Puedo hacerlos mover? Ah, la vez no acabó bien. No es igual. Bien, esto comprueba que las ratas no solo el fuego las afecta, sino que es la luz del sol. Hugo, mueve tus ratas. Ok, subirá el nivel de estrés de Hugo, entonces no hay que... No hay que estresar a Hugo. Bien, podemos seguir moviendo el bote. ¿O no? Exactamente, ¿qué hacemos ahora? ¿Tal vez lo bugeamos otra vez? O tal vez sí tenía que dejarlas comiéndose el pescado que habíamos botado. A ver, vamos a llevarle al pescado. Al pescadito. Y, vamos a llevarle al pescadito. Ah, vamos a llevarle al pescado. ¿O no sé? Ah, pero no se supone que tengamos que poner el bote, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ah, ¿meternos por la cueva? No tenemos mayores alternativas a Mitcha, es lo que hay. No, no podemos pasar por ahí, creo que solo voy a utilizar los frasquitos, tenemos muchos de estos frasquitos. Bien, atravesamos, espero que el otro tipo esté avanzando también. Ah, hay algo por acá. Alcohol, siempre es bienvenido, especialmente en este juego. Para emborrachar a Hugo que se quede dormido y no haga nada en todo el juego. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un palito, me imagino que podemos bajar con el palito. Eh, ¿eh? Nos dejamos un cofre ahí. Creo que no lo puedo abrir si no es con el palito. ¡Ah, sí puedo! Espero que abría el cofre, no haya implicado menor tiempo. ¡Uy, se está agotando el palito! ¡Uy! ¡El látigo de Lucas! Bien, nos salvó. Aquí estamos. ¡Easy! Sí, ¡easy! Te comieron la uña de los pies, Amisha, pero fácil. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Bueno, al menos está perfecto para poder avanzar. Ya estamos aquí al medio del nido de ratas. ¿Qué más podemos hacer? ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Esto es lo que todos merecemos! ¡Eso quería parar! ¡Vamos a ir a la Kuna! ¡Te mataremos! ¡No! ¡No! ¡¿Qué grande es eso?! ¡Eso podría ser enorme! Creo que por aquí. ¡Cuidado! Gente papu, ya estamos en el mismísimo nido de las ratas. ¿Y vieron cómo estaba todo jugoso? Asqueroso con las cosas que las ratas mismas han capturado y han hecho su nido? Eh, bueno, que la vea bonito, hombre. ¡Vamos! 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 Ok, ok. Tranquilo, hombre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo salvamos! Ahí se va a mantener vivo por un rato. ¡Pueses de mierda! ¿Estás bien? ¡Nos besos! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy enfermos y están mirando a mí como un pedazo de carne de roja! Hugo, debemos irnos ahora. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Es peligroso! ¡Y tú también! ¡Y yo me voy a ir más peligroso! ¡Pero necesitamoslo! ¡Hey! ¡Te necesito aquí! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Micha es la psicópata! ¡Quería dejarlo! Realmente quería dejarlo. Rata saca, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a salvar a este tipo? Eh... Frasquito... No me queda mucho y no sé para dónde ir ahora. Ya se me quedan los frasquitos, no tengo dónde ir. Y ya no me queda el látigo. Pues sí, el látigo sepa. No, porque ya el juego no me dio la opción. Derechamente me dio la opción de reiniciar la sección porque a Micha murió. Jajajaja. Bien, ¿cómo salvamos a este tipo ahora? ¡Micha, mira! ¡Los cristales yellow! ¡Es la Fisanguas! ¡Estás bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh, no! ¡Ah, finalmente! ¡Hay cristales yellow negros cerca de ti! ¡Bres uno y ponlo a mí! ¡Bien! ¡Estoy listo! Ok, había que quedarse quieto esperando la interacción de los personajes y yo me moví. ¡En tu camino! ¡Eh! ¡Tiro preciso! Ok, o Doris. ¡Odry trae las ratas a un punto de impacto! Ok, apunto. Bien, eso fue terriblemente malo. ¿Estás seguro de eso, hermano? ¡No! ¡Está bien! ¡Lo funciona! ¡Sí! No sé qué era, pero te salvaste mi espalda. ¡No estamos fuera todavía! ¿Qué es ese prank? ¡No hay idea! ¡Pueden probarlo! Ok, ¡halo! Un objeto extraño. Arnout. Parece que es algo que podrías usar, ¿no? Con tu... ¡Crossbow! ¡Magic! Amicia, podrías disparar este blanco con tu crossbow. Quizás podría trabajar con Yodorus. ¡Dame verlo! Sé que se movió algo, pero no sé de dónde. No, me caí, me caí. ¡Suban de nuevo! ¡Suban de nuevo! ¡Eso es! ¡Como le come los callos a Mitch! A ver... ¡Ajá! ¡Aquí está, aquí está! ¡Bien! ¡Dispárale! ¡Bien! ¡Eso debe durar! ¡Dale mi cuándo lo liberar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡¿Qué diablos?! ¡Hay algo que se mueve en el grado! ¡No es el sangre! ¡Y los restos de sus frías! ¡Y algo que se creen, creo! ¡No te preocupes! ¡No es peligroso! ¡¿Estás bromaando?! ¡Estoy quemando estas botas! ¡Ven! ¡Estás casi ahí! ¡Bien! 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 Así es como salvamos de las ratas al tipo que nos ha estado persiguiendo básicamente por todo el juego. ¡Estoy aquí! ¡Sí! ¿Estás vivo? He estado en un cientos de batallas. He mirado la muerte en el ojo por lo tanto de veces. Pero estos pequeños perros... me hacen sentir como un recruto fresco. ¡Y ahora estás entrenado! ¡Eres el padre del santo de optimismo! ¡Eso! ¿Tienes que hay más truco para seguirnos adelante? ¡No! No veo nada que disparar. Y no tengo nada que durara demasiado. ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Puede! ¡Sé! 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 ¡Para que se acabe! ¡Se vea que se preocupa! ¡Se vea que se preocupa! ¡Todo bien! ¡Lo haré! Eh... Ok... Eh... ¿Puede ser con el... ¿Esto? ¿Por qué? ¿Ahorrar las flechas? No. No. Tenemos que utilizar las flechas. Los virotes, los virotes. ¡Ah! Me sentí bien. ¡Bien! Pero cuando estás listo... rápido, por favor. ¡Vamos! ¡Oh, estamos haciendo esto! ¡No son mis palabras! ¡Vamos de camino! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Mira a la vieja! ¡Está cajando en sus huesos! ¡Ah! ¡Eso es todo! 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 ¡No se preocupa de ti ahora! ¡Pero malo! ¡Pero malo! ¡Mi arco se ve como si es un frío! ¡Pero eres la flecha! ¡Eso es la flecha! ¡Eso ha tomado suficiente flujo, shorty! ¡Mi cuerpo es tan tan bueno como mi herida! ¡¿Quién?! ¡Eso es la flecha para ti! ¡Bien! ¡Este pasillo pequeño se ha hecho eterno! ¡Pero ya estamos llegando! ¡Pero ya está! ¡Puede un poco más! ¡No, no, no! ¡Eso es lo que hago! ¡Bien! ¡Ya estamos! ¡Salimos de las cuevas! ¿Puedes sacar eso de tu escudo antes de que explote? ¿Hay un taller acá? ¿Una de estas mesitas o no? Hay absolutamente ni una cosa que puedo mejorar así que nos largamos de acá Exacto, es un naufragio, no es un bote que nos puede llevar a la isla Exacto, un último esfuerzo ¡Eso es un rato! 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 ¡Oh no! Eh, quiero ver lo que hay en el cofre de ella, por supuesto ¡Pero esto es paja! Significa que va a durar poquito, ¿cierto? Creo que ya se estaba consumiendo Sí, se terminó de consumir, o se apagó al menos Bien, agarramos otro y nos metemos dentro del naufragio Ah, una fır inversa ¡Eso es un rato grande! ¡Hey! ¡¿Ha encontrado巨いたes?! ¿Pero es que estos son nuestros? o no? ¡¿Qué son?! Ah, se comieron a Micha Y a ver esos sujetos, me imagino que son amigos, ¿no? Ay, pero, Arnaud, ¿no son los tuyos? Bien, golpealo, Arnaud. Me imagino que el camino será por acá, ¿no? Dejemos a Arnaud peleando solo. Sí, que nos coman las ratas, será lo mejor. Ya, ok, gente, la embajara está acá, en el próximo episodio seguiremos recorriendo acá las aventuras de Amicha, Hugo y Arnaud, el tipo que nos persiguió todo el mundo del juego, ahora es nuestro amigo, o algo así. Si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en Instagram, síganme en todos lados, que estén bien, nos vemos, chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!